Hola gente, ¿qué tal? Queríamos compartir algo súper simple. Sabemos que existe en Australia y en muchos países de Sudamérica, sin embargo en pocos o casi ningún país lo respeta. Sí, estamos hablando de los cruces peatonales o más conocido como pasos de cebra. Y de verdad que aquí en Australia sí funcionan. La regla es muy simple, todos los autos buses tienen que parar y se darte el paso si ven a un peatón con intenciones de cruzar o que ya está cruzando. Increíble, ¿no? Hasta los buses se paran. Aquí nadie te toca el claxon, nadie te grita que te apures o como en nuestros países que ni siquiera te dejan pasar. Pobre adultos mayores. Si por algún motivo el auto atropella a un peatón en el paso peatonal, el conductor puede ir hasta preso y las multas son muy fuertes. En el piso dice look, que significa mirar para el lado izquierdo y derecho. Y como pueden ver, yo también pude pasar sin que me atropeguen. Gente, no se olviden compartir el video con sus amigos y donde puedan, que nos ayudaría un montón. No se olviden suscribirse también al canal de YouTube. Chao.